Música Estudiantes, ¿cuál es vuestro sitio? ¡Aú! 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 ¡Ale! ¡Y el hijo del obrero! ¡A la universidad! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza federal! ¡Fuerza, fuerza, fuerza general! ¡Fuerza, fuerza, fuerza general! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos! 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 Compañeros y compañeras en principio la manifestación iba a recorrer toda la calle Guría pero como ya sabéis hace unos días ha habido un desgraciado occidente en el que un bombero ha perdido la vida así que antes de continuar con el nuevo recomido que nos han propuesto vamos a guardar todos un minuto de silencio gracias ¡Risa de esta mafia! ¡Vamos! ¡Oh... 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 ¡Oh! ¡Oh... ¡No a la noche, no a la noche! 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 ¡No a la noche, no a la noche, no a la noche! ¡No a la noche, no a la noche, no a la noche! ¡No a la noche, no a la noche, no a la noche! ¡No a la noche! ¡No a la noche, no a la noche, no a la noche! ¡No a la noche, no a la noche! ¡No a la noche, no a la noche! ¡No a la noche, no a la noche, no a la noche! ¡No a la noche, no a la noche, no a la noche! ¡No a la noche, no a la noche! ¡No a la noche, no a la noche, no a la noche, no a la noche! ¡No a la noche, no a la noche! ¡No a la noche, no a la noche, no a la noche! ¡No a la noche, no a la noche, no a la noche! ¡No 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 a la noche, no a la noche! ¡España mañana será republicana! ¡Aquí te están mirando! ¡También te están robando! ¡Todos nos ponen a los tiburones! ¡Los votos a los tiburones! ¡Los votos a los tiburones! ¡Los votos a los tiburones! ¡No hipotecas! ¡Bienvenidos! ¡Respucianos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, repugnador! ¡Bienvenidos, repugnador! ¡Bienvenidos, repugnador! ¡Las muchachinas matan los asesinos! ¡Las muchachinas matan los asesinos! ¡Los bombones a los tribunales! 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 ¡Los Yo recortaría a la monarquía, yo recortaría a la monarquía de la Republicana, España, mañana será republicana, España, mañana será republicana. El pacto con Sánchez le vemos una pega, nos sobra la casta, nos sobra la derecha. ¡Al pacto con Sánchez! ¡Le vemos una pega! ¡Nos sobra la casta! ¡Nos sobra la derecha! ¡Al pacto con Sánchez! ¡Le vemos una pega! ¡Nos sobra la casta! ¡Nos sobra la derecha! ¡Habrá revolución! ¡Si no hay solución! ¡Habrá revolución! ¡Estudiantes, ¿cuál es vuestro oficio? ¡Aú! 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 ¡Viva la república! ¡Viva! ¡Viva la república! ¡Viva! ¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera! ¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera! ¡Acuerdo con Turquía, para su puta madre! ¡Acuerdo con Turquía, para su puta madre! ¡Ailán, hermano, nosotros no olvidamos! ¡Bienvenidos, repugnados! Compañeros, hoy hemos vuelto a llenar las calles para dejar bien claro que la Mareo Verde sigue viva. ¡A la universidad, el hijo del obrero, a la universidad, el hijo del obrero, a la universidad, el hijo del obrero, a la universidad! Que no nos engañen, compañeros, mientras nos dicen que no hay gobierno, sí que lo hay, es el gobierno del PP, que sigue sacando adelante las revalidas y el 3 más 2. ¡No lo vamos a permitir, compañeros, hasta que se vayan! Pero al PP no le basta con subir las tasas, con destruir becas, con haber despidido a 32.000 profesores de la enseñanza y expulsar a 45.000 estudiantes de la universidad. Y han planteado otro recorte que supone miles de despidos, cierres de ambulatorios y colegios públicos. Plantean continuar desmantelando nuestros servicios para regalarnos a sus amigos empresarios. ¡No lo vamos a permitir, compañeros! ¡No! ¡Rajón, chordo! Además, Pedro Sánchez intenta engañarnos diciendo que la ONCE ya está paralizada mientras pacta con Ciudadanos. La marca blanca del PP, si Sánchez quiere defender la educación pública de verdad, tiene que ponerse de nuestro lado y cumplir nuestras demandas. Derogación inmediata de la ONCE y el 3 más 2, revertir los recortes y las privatizaciones y readmitir a todos los trabajadores despedidos. ¡Son primos hermanos! ¡PPE y Ciudadanos! ¡Son primos hermanos! ¡PPE y Ciudadanos! ¡Son primos hermanos! En Francia miles de personas han tomado las plazas porque dicen que hasta que no se retire la reforma laboral no van a irse a sus casas. También vemos como nuestros hermanos refugiados pierden la vida escapando de la guerra y se encuentran aquí con deportaciones, con campos de concentración, con represión, con muerte y con enfermedades. Hoy también queremos decir bien alto, no al acuerdo de la vergüenza con Turquía, no a la guerra imperialista. Hermanos refugiados, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Qué mejor día que el 14 de abril para seguir la lucha. Hoy recordamos el día que millones de personas salieron a celebrar la proclamación de la República. La defensa de la República tiene aún y tiene que tener siempre ese carácter revolucionario porque la monarquía sigue representando hoy a esa minoría privilegiada que viven como marajás a nuestra costa mientras roban y deprogan a nuestro pueblo. A esos borboles les decimos que vamos a seguir en la lucha hasta que se vayan de aquí. ¡Viva la República! 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 ¡Viva la Lucha de la Estancia Obrera! Los jóvenes tenéis que pelear por un futuro digno y ahí en este camino nos encontramos los trabajadores, los desahuciados, las mujeres y los estudiantes para gritar juntos ¡Sí se puede! ¡Ánimo compañeros! ¡Nos vemos en las calles! ¡Sí se puede! 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 El gobierno nos quiere sumisos, callados, amordazados, pero no lo va a conseguir. Y como respuesta seguiremos gritándoles que violencia es desahuciar a la gente de sus casas, negar una educación pública y al servicio de todas y todos. Como ocurre con el 3 más 2 y la 11. No tener para comer, expulsar a las personas que huyen del terror de los atentados y de la guerra, los asesinatos machistas, tener que emigrar para trabajar, y tantas políticas agresivas que se están ejerciendo sobre el pueblo. Por todo esto, desde aquí, le mandamos un gran abrazo y todo nuestro ánimo al compañero Andrés y a todas y todos los que se encuentran en problemas judiciales por pelear por un mundo mejor. ¡Amnistía social ya! ¡No más activistas en las cárceles! Bueno, no sé si lo sabéis, pero en Francia también ha llegado gran lucha estudiantil por parte de la UNED, Unión Nacional de Estudiantes Franceses. Estamos en contacto con ellos y desde el Sindicato de Estudiantes les mandamos un saludo internacionalista y combativo. Escuela pública, yaica, gratuita, integradora y de calidad. ¡No a la 11! Nos quieren callados y calladas, pero nos van a encontrar de nuevo. Nos sobran razones para seguir luchando. ¡Pan, trabajo, pecho y dignidad! ¡Pan, trabajo, pecho y dignidad! ¡Pan, trabajo, pecho y dignidad! Y deciros que sois un ejemplo, que sois un ejemplo para todos aquellos que hoy están discutiendo la necedad de si es mejor un gobierno de derecha antigua o un gobierno de derecha moderna. ¡Sois un ejemplo! Porque saléis a la calle a decir lo que teníamos que estar diciendo todos los que nos consideramos de izquierdas. Que queremos un gobierno de izquierdas, que queremos un cambio de verdad y que no queremos amagüestos. Que sin república no habrá una verdadera educación pública, no habrá una escuela pública, laica, feminista e integradora. Por eso, como no hay dos sin tres, ¡viva la república! Los vecinos e incluso los trabajadores de emergencias y el otro día surgió la fatalidad. No es aprovechar la ocasión, ni hacer demagogia, una palabra muy de moda ahora, pero que sepáis que estamos en precario. La precariedad también la tenéis vosotros con la LOMCE. Menos becas, más recortes y la administración funciona toda igual. Solo os quería que os quedaseis con una idea. La libertad, el mérito y la capacidad. El mérito y la capacidad es lo más importante. Algo que escasea en la administración. En la administración el mérito, la igualdad y la capacidad no existe. Son todos puestos, los puestos intermedios están todos puestos a dedo, enchufados. ¿Qué quieren hacer ahora con la LOMCE? Pues hacer lo mismo. Que solo estudien los privilegiados y se olviden del mérito y la capacidad. Esa es la idea que quería que os llevaseis. Y luego una reflexión ya para acabar con la... Gracias, trato. ¡Unidos y adelante! ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos y adelante! ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos y adelante! Bueno, para acabar, esa idea y la reflexión es, en el incendio que hubo el otro día aquí en Lauría y llegó la fatalidad, solo esta reflexión y que lo penséis en casa todos por unos segundos. Si cuando estaba todo el cuerpo de bomberos doblado, porque llamaron a gente en casa, hay un incendio de Lauría y sale otro en la corredoria, ¿qué pasaría? ¡Venga, hasta luego y gracias! ¡Compañeros y compañeras, nos quieren tomar el pelo y no se lo vamos a permitir! ¡La dirección del PSOE hizo campaña electoral prometiendo derogar la LOMCE, la reforma laboral, la ley Mordaza, para traicionar nada más pasadas las elecciones. ¡Vantante! ¡En lugar de cumplir lo que estaba diciendo, nos ofrece un pacto con Ciudadanos y con el Partido Popular para seguir recortando! ¡Pedro Sánchez, no aceptamos un pacto con la derecha, con los delincuentes organizados al servicio del IBEX 35 y del Gran Capital! ¡Pero ya estamos viendo como todos estos sinvergüenzas que se llenan la boca con la palabra democracia, en el momento que tienen los votos, se la pasan por el forro todo lo que millones de personas han votado. Lo hemos visto en Grecia, compañeros, millones de personas votando y no a la austeridad, votando y no a lo que planteaban desde la Unión Europea y se lo pasan por el forro! ¡Para parar los ataques hay que salir a la calle, como han hecho nuestros vecinos franceses contra la reforma laboral, saliendo masivamente, como ya hicimos aquí en el 15M! ¡Para parar los ataques, compañeros, estas manifestaciones, los cientos de miles de panfletos que hemos recibido en todo el Estado, los miles de carteles se financian del movimiento, los trabajadores de Coca-Cola en lucha en una colecta, nos han donado más de 600 euros! ¡Así se financia el sindicato de estudiantes del movimiento, compañeros, porque si nos financian desde arriba nos controlan! ¡Y no puede ser! ¡Nosotros decimos por dónde ir! ¡Y va a haber compañeros aquí con luchas, acercaros, aportar y seguir construyendo! ¡Compañeros, si hay solución, los banqueros a prisión! ¡Si hay solución, los banqueros a prisión!